Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. El punto 1.3 de la Instrucción General Número 11 del Consejo para la Transparencia se refiere a la estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos. Gracias por ver el video.